Son las nueve y cuatro minutos de la mañana. Estamos en Enfoque de los Sábados y nuestro de hoy es un invitado muy especial. Es el expresidente de la República, Alan García Pérez, para conversar sobre coyuntura política con nosotros. Bienvenido, doctor Alan García. Un gusto tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias. El gusto es mío, querido Raúl y queridos oyentes de radioprogramas. Volver nuevamente al Enfoque. Es verdad que llega usted a una situación singular que tiene que, sin duda, alegrarle el corazón, ¿no es cierto? Hace pocos días ha nacido el primer nieto suyo y de Pilar Nores, Sebastián, hijo de Gabriela García Noves. Es verdad. Y estuve en Nueva York para asistir y acompañar a mi hija. Es un hecho maravilloso, evidentemente. Ver cómo la vida se prolonga, al mismo tiempo que la vida lo va despidiendo a uno, ¿no? Pero un niño es un regalo de Dios, es algo maravilloso, es lindo. Y estoy muy contento, a pesar de los temores que tenía de convertirme en abuelo. Bueno, eso significa que en realidad no es que el abuelo puede y debe dejar la política, sino al contrario. De repente eso fortalece y anima porque atrae a las nuevas generaciones. No, no me abra usted las tentaciones que yo he declarado que estoy fuera de carrera partidaria y política, que considero cumplido mi deber con el Perú y con lo que pude hacer por él. Y que será la historia dentro de 30 o 40 años la que juzgue, más allá de las pasiones y contradicciones y adversidades. No se le oculta, doctor García, que evidentemente hace muchos tiempos no vivíamos una situación como la que vivimos ahora, en el que prácticamente cuatro administraciones pasadas aparecen acusadas, investigadas, etc. Y que eso sí es uno de los factores más poderosos de desánimo de la población y de debilitamiento finalmente también de los partidos políticos. Nadie está muy interesado en que existan más partidos políticos o tampoco tiene mucho entusiasmo en lo que vienen haciendo los ya más antiguos. Es decir, ese desánimo no es para nada constructivo ni bueno en los términos en que estamos requiriendo también tener desarrollo económico, en fin, inversiones, ser un país crecientemente en forma que además, como en estos años ha pasado, ha conocido por primera vez una expansión del capital y del bienestar. Eso es verdad. Hay dos temas que mencionar. Primero, lo que es un hecho mundial. La política ahora se usa judicialmente para criminalizar al adversario y destruirlo. Pero esto es mundial y son las nuevas reglas de la política y las vengo sufriendo hace tiempo. Hay que criminalizar a Alan García de cualquier manera, aunque nada se pruebe nunca, pero criminalizar y dejar la sospecha y la duda en las personas que ingenuamente aceptan todo esto. En segundo lugar, es verdad que tenemos tres expresidentes, dos de ellos directamente en prisión y uno que si pone un pie en Lima tendrá que ir a prisión por el caso Ecoteva y el caso Lavajato. Y el caso también de la señora Fujimori, digamos que también tiene otro historial que está revisando. Claro, haciendo la diferencia de que la señora Keiko Fujimori no ha sido administración, ni presidenta, ni funcionaria. Pero la verdad es que como hay tres expresidentes en la cárcel, lo que se busca obsesivamente es ¿y por qué no Alan García? Esa es la gran pregunta y la obsesión de mis adversarios que siempre están allí. Bueno, sí tiene usted una gran cantidad de adversarios. Naturalmente, naturalmente. Y por otra parte, en realidad, todo esto también viene dirigido a decir, independientemente de Alan García, el APRA está padeciendo una situación también inadmisible. Es decir, un partido que está en un lugar muy lejano, en los puestos de clasificación. Y que por otra parte no pareciera tener mucha proliferante riqueza ideológica, política, en fin. Bueno, riqueza ideológica la tiene y grande, porque acertó y sigue siendo vigente su planteamiento de democracia social, es decir, de justicia social con libertad. Pero vayamos al punto concreto que hace tantos titulares respecto a Alan García y al APRA. Hace poco se ha formulado lo que yo llamaría una barbaridad política, pero sin seriedad ni consecuencias jurídicas reales. Hay un tema básico. Nunca, nunca, nadie ha demostrado que tenga un bien, una cuenta corriente, unos ingresos ajenos a lo que sea normal y legal. He sido sometido por la Fiscalía de la Nación y por el Congreso a seis años de investigaciones. Y sin embargo, siempre se persistirá la pregunta de qué vive Alan García. Bueno, vive como lo he explicado aquí mismo. Yo he ganado mucho dinero como conferenciante internacional hasta que tuve que dejar eso por la campaña electoral y las elecciones. Gano como director del Instituto de Gestión Pública, que creé, y usted me acompañó el día que lanzamos el Instituto, allá por el año 2001, y soy director de eso. Gano una pequeña pensión como expresidente y he tenido la fortuna de que algunos libros me han dado recursos. Si suma usted todo eso, lo encuentra en mis cuentas corrientes. Están aquí en el Perú, en el Banco Bilbao, Vizcaya Continental. De manera que el que se pregunte de qué vive, lo hace de mala fe. Yo no soy un incapaz de hacer conferencias o de escribir libros. Durante su administración hubo o no hubo desarreglos complicados. Bueno, ya está probado que había viceministros que han recibido recursos. Eso está probado, que respondan ellos. La ley con toda su fuerza debe caer en los miserables que malogran los gobiernos con sus actos de depredación. Pero vamos a algo. Número uno, nunca ha habido una prueba y por el contrario. La Fiscalía de la Nación y hasta la propia Megacomisión dijeron, no hay enriquecimiento ilícito, no hay indebidamente un aumento del patrimonio. Así lo aprobó el Congreso, adversario y humanista. En segundo lugar, no tengo ninguna delación. Es decir, nadie ha dicho, yo le di a García, como han dicho los brasileros de Toledo y de Humala. ¿Está usted seguro de que nadie ha dicho? Nadie. Puede ocurrir que alguien haya dicho. ¿Usted conoce o no? No, yo no tengo idea porque no soy investigador. Pero lo lanza por el micrófono así. Le puedo decir que no ha habido. Efectivamente tenemos, yo no estoy lanzando la idea de que sea así. Lo que le estoy diciendo es que podría ocurrir que efectivamente como producto de investigaciones, de análisis y de las propias confesiones que se están dando, que son a veces contradictorias. Podría, podría, es un condicional, es una hipótesis, es a futuro. ¿Cómo puede usted en este momento decir, voy a iniciar una investigación y como no hay ninguna delación? No hay investigaciones en curso. Uno. Y como no hay ningún bien ni enriquecimiento ilícito, vamos a inventar que hay una organización de la que este hombre es jefe y está hecha para que nunca se descubra que él tuvo algún bien y está hecha para que todos guarden silencio porque si no, pena de muerte. La ley de la camorra italiana. Como dice el fiscal, esto me parece un invento abusivo, arbitrario y propio de la Inquisición de la Edad Media. Yo lo que digo es... ¿Quiénes alimentan todo eso? Bueno, yo creo que primero hay un afán de protagonismo. En segundo lugar hay adversarios de la ultra izquierda que nunca nos han querido. Y en tercer lugar, querido Raúl, permítame terminar con esto, el país está en una situación difícil. Claro, los goles de Flores y de Paolo nos distraen y nos llenan de entusiasmo, pero un país que crece al 2% o 2.7% es un país que comienza a tener más desempleo, comienza a tener más pobreza. Entonces, quienes están al frente de esto, fracasando en el gobierno, ven con mucho interés, vamos a distraer al país con estos temas y en segundo lugar, vamos a ensombrecer que hubo un gobierno en el que se creció 8% cada año, aumentó el empleo y se redujo la pobreza más que nunca. ¿Usted diría que desde la administración, entonces Kuczynski, por ejemplo, se alienta justamente a desacreditarlo y reavivar los procesos? En política, como diría el filósofo Cantinflas, toda coincidencia es la pura verdad. Entonces, si yo digo, le conviene a este gobierno ocultar la situación de inercia, de falta de inversión, de falta de obras que estamos viviendo, casi de abandono, de dejación del poder, que es lo que yo veo de lejos, entonces al gobierno le conviene, distraigamos a la población, uno con fútbol, que está muy bien y ojalá vayamos al mundial. Eso no depende de Kuczynski. No, pero se aprovecha muy bien y se da feriados para las cosas, como usted sabe, y en segundo lugar, distraigamos con estos escándalos fantasiosos, inventados, armando acusaciones que no tienen ningún sustento. Bueno, pues independientemente de todo esto que está usted señalando y que en efecto pareciera, pues entonces que hay un operativo en marcha desde hace tiempo para tenerlo usted. Ya lleva 30 años, querido Raúl, lleva 30 años ese operativo. A mí me han acusado de tener una casa al lado de Julio Iglesias de 10.000 metros. Recuerde usted, por lo menos para tranquilizarse, que ha tenido momentos donde sí ha tenido apoyo y simpatía. En maravillosos momentos, porque la política es así y como usted decía hace un rato, se ve un APRA a veces desvencijada, con problemas en litigios, pero el año 2000 el APRA tuvo 1% de votos y al año siguiente, el 2001, llegó a tener 47% de votos, porque la política es así. Es obra de García, no de la política. Bueno, y yo he dicho, como García ya no es muy capaz de hacer esas obras, dejo en manos de otros dirigentes que las hagan. No, pero convengamos en que efectivamente hay una crisis de partidos. Evidente. Y también de diligencias. Es decir, como usted me ha mencionado, tres expresidentes están metidos en la salsa. Hay también presunción o acusación con respecto a la señora Fujimori. Usted mismo está efectivamente acusado, directa o indirectamente, o por lo menos ya hay opinión, en la opinión pública se ha asentado de que usted tiene problemas. Pero evidente, para eso se hacen los operativos políticos y periodísticos. Usted lo está diciendo. No estoy diciendo que son operativos. Se pone, usted usó el término hace un rato, se pone en los titulares durante varios días, ha sido acusado de organización criminal, etcétera, etcétera, y al día siguiente se hace una encuesta. ¿Usted cree que está en la organización criminal? Obviamente la población bombardeada con titulares va a decir que sí. Bueno, en todo ese contexto, ¿no es tiempo de imaginar, de decir, basta ya, no quiero ser candidato? Pero usted me está dando una lección que ya de hace tiempo. ¿Qué dije la noche de las elecciones, Raúl? La noche de las elecciones dije, hasta aquí llegué. Sé que ya no tengo fuerza para intentar que el aprismo llegue otra vez. ¿Queda en manos de sus dirigentes hacer esto? Yo me abstengo de tener un cargo partidario o un cargo político. Se lo repito por si lo olvidó. Hacemos una pausa, me dicen. Le confieso que me sorprende un poco la criticidad, el espíritu desanimado con relación a una administración que todavía está comenzando, por un lado, y que por otra parte diera la impresión que en el fondo de lo que le ocurra a ella podría el APRA también sacar alguna ventaja a futuro. Es decir, si no camina bien, entonces, y como no hay otros partidos tampoco que sean demasiado fortalecidos, ahí el APRA podría de nuevo encontrar una mina. Le agradezco por el espacio publicitario. No, estaba pensando en hipótesis pesimistas y optimistas. No, no tengo, fíjese usted, cuando comenzó el presidente Kuczynski, naturalmente fui a saludarlo en mi condición de exjefe de Estado, y he tenido tres largas conversaciones con él, porque entendía que primero era una persona de edad mayor, para la cual resulta pues un regalo de Dios llegar a dirigir un país, y entonces solo responde ante la historia. La gente más joven a veces responde ante su posible reelección más adelante, y no toma las decisiones. Yo dije, este hombre puede tomar decisiones, este hombre puede convocar capitales externos que se necesitan, y tecnología externa, y movilizar el país con más velocidad. Y yo tenía, le juro, porque mis hijos viven acá, y mis nietos vivirán acá. La total confianza en que esto iba a ser así. Sin embargo, he ido perdiendo poco a poco esa confianza, ya pasó año y medio. Oiga, yo no pierdo esperanzas en que Mercedes Arauz, a la que conozco tanto, cinco años, ministra de mi gobierno, y que es capaz, y que sabe cómo se gobierna, y ha visto cómo se hace para darle velocidad al país de 8% anual, y ha visto cómo se pelea en el gabinete, y con todos los funcionarios para que marchen las obras, y no estén titubeando y perdiendo el tiempo. No pierdo la esperanza que Mercedes Arauz va a poder darle un nuevo impulso, un segundo debut. Pero usted sabe que lo que no se hace en el primer año y medio, ya no se hace. Ya no se puede devolver. En los tres y medio que quedan. Es por eso que digo, este país tiene derecho a crecer al 6%. No digo, póngame en la presidencia y lo hago. No. Le puedo demostrar sobre una pizarra que podemos crecer 6% generando el doble de empleo que ahora estamos generando. No hay derecho a que por culpa del gobierno de Humala, y el año y medio que ha pasado inercial hasta ahora del señor Kuczynski, no se hayan generado un millón de empleos adicionales. Eso matemáticamente es demostrable. No hay derecho a que la pobreza se nos esté quedando como se está quedando en vez de bajar abruptamente. Desde el punto de vista internacional, ¿no tenía también y no tiene ventajas importantes el doctor Kuczynski? Bueno, tenía expectativa en los mercados financieros, porque él ha trabajado allí. Él no es un industrial productor. Él siempre ha sido un conectador de créditos y de emisión de bonos. Pero esa es una parte de la política. Usted sabe muy bien, querido Raúl, que una cosa es hacer política, otra cosa es dirigir una empresa. Pues el dueño de la empresa impone su voluntad. Bueno, tú sales, tú entras, tú haces esto, se compra este edificio. En política hay que saber articular, porque los que van a salir tienen derecho a decir no, y hay jueces que pueden interrumpir su salida, etcétera. Entonces, no es muy fácil decir, como es un financista conocido en el mundo, va a ser un gran gobierno. Yo siempre puse eso en duda. Se necesita política. Y política es decisión. Bueno, pero tenía un equipo. Usted ha mencionado justamente a Mercedes Arauz, ¿no? Es decir, sí venía con gente. Visto su partido y sus candidatos, había gente muy valiosa y que suscitaba esperanzas de que la cosa... Bueno, pero a ver, querido Raúl, en nuestro país, que es como nosotros dos, país cholo, somos, y a orgullo, venir con eso del gabinete de lujo, y hablamos en inglés la mayoría, y nos comunicamos en inglés, eso nos va alejando de la verdad del país. El país pudo crecer muchísimo movilizando los núcleos organizados de la población. Y no se ha hecho. El país pudo crecer muchísimo. Mire, ¿qué es lo que se prometió en la campaña? Y lo advertí que eso era imposible. El señor Kuczynski dijo que iba a bajar los impuestos. El IGB lo iba a bajar. No bajó. En segundo lugar, que se iba a revisar estos misteriosos, por decir algo, contratos, como el de la ampliación de la refinería de Talara, o el tren eléctrico en la línea 2, que resulta costando tres veces más que la línea 1. De allí podría tener recursos reestructurándolos, no deteniéndolos, para hacer obras que la gente está esperando. Escuchándolo, uno se pregunta, ¿ha cambiado de tono y de intencionalidad del doctor García desde el inicio de esta administración, al momento en que está decaída en consecuencia la administración y la valoración del gobierno? Y entonces, para poder despertar al viejo león aprista, tiene que empezar a ser, pues, no sé, la vieja estrategia opositora. No, no, mire, le voy a decir... Eso encierra, esa pregunta encierra ya, pues, un prejuicio anterior. Alan García quiere ser candidato presidencial de nuevo. Y por eso hay que destruirlo, criminalizándolo y declarándolo jefe de una organización criminal. ¿Cómo nos va a preocupar? Es decir, bueno, caramba, son años de experiencia, hemos pasado buenas y malas. ¿Por qué tenemos que intentar? No tenemos nuevas figuras, no hay cambios generacionales. Bueno, usted tiene razón. Y por eso me presenté el 2016. Yo sabía que no era mi momento, porque yo había sido presidente dos veces. Y la población, por más que dijera, hizo un buen gobierno, en el fondo dice, sí, pero ya fue dos veces. ¿Por qué le vamos a dar la tercera? Este se cree rey. Yo sabía que iba contra la corriente. Pero lo aprendido, lo aprendido y lo que el Perú me permitió aprender en la administración, me parecía terrible ponerlo en el desván de los recuerdos y no decir nada. Hablé con Kuchinsky y le dije, me tienes a tu disposición. Lo poco o mucho que sepa, estoy a tu disposición para las consultas que requieras mañana, tarde y noche. Porque me interesa que el país vuelva a crecer como creció y tiene las condiciones. Bueno, por razones X o porque tiene otros amigos, nunca me han considerado para una opinión, no para ministro. No espero ser ministro. Aunque por el Perú yo haría cualquier cosa, siempre lo he dicho, guardián del ministerio. Mañana ya tenemos el titular por ahí. Bueno, lo acabo de lanzar para eso. El doctor García busca un ministerio. No, imagínese. Como el famoso de pardo, este quiere un ministerio. Sí, sí, claro. Pero no, el expresidente tiene que servir al país, ya no solo a su partido. Y mis compañeros lo saben. Ahora, volvamos a hacer una evaluación concreta del caso del presidente Kuczynski. Y no se puede negar que estamos ante una persona que por lo pronto no origina tantos reproches de mala diligencia ni de funcionamiento gubernamental, puesto que ha estado además fuera del Perú. Que en segundo lugar, sí tiene un ánimo de aproximarse a las personas. No se niega a conversar y a tener relaciones con todo el mundo. Y en tercer lugar, en realidad, quizá lo que él puede suscitar de aquí en adelante es confianza para la inversión, que la requerimos de todas maneras. Bueno, pero urgentemente, lo deseo fervientemente y ojalá lo haga. Pero en el primer año y medio hemos tenido desinversión. Pero hemos tenido fenómenos del niño, hemos tenido muchísimas cosas. Ese es un tema. No ha sido un año normal. Siempre lo ha aceptado, pero no hemos tenido inversión minera, no se ha querido hacer. No hemos tenido cambios legislativos suficientes. Hemos ido arrastrando todo el tema a la bajada. Es decir, ha habido mucha, se heredaba en realidad muchas cosas. Bueno, debió decirlo. O le debe algo a los Humala. Debió decirlo. El primer día, decir, heredamos un país quebrado. Porque el Perú, de haber crecido 8% anual en mi administración, se cayó 4% y venía en bajada. Él debió advertirle al Perú. Tenemos un déficit exagerado. Tenemos un asistencialismo que no está cumpliendo el objeto de reducir la pobreza. Y nos ha aumentado el gasto interno del Estado brutalmente. De manera que le pido al país tranquilidad mientras comenzamos una nueva administración. No lo dijo. Y hay que hablarle la verdad a los peruanos. Pero no hay que ponerse a llorar ni decir, ojalá, ojalá con esta nueva primera ministra se logre más tranquilidad, más diálogo. Porque a veces se dialoga pero no se escucha. No le hacen caso al que dio sus consejos. Entonces no vuelve a darlos. Pero ojalá sigamos el camino del crecimiento que el pueblo bien lo merece. Vamos a hacer una pausa. Un niño de dos años y seis meses fue hallado muerto en un canal de regadío en Huachipa. El presidente ejecutivo del Instituto de Estadística e Informática, Aníbal Sánchez, estima que 31.800.000 peruanos serán censados mañana domingo. El ministro de Cultura, Salvador del Solar, calificó de denigrante la columna de opinión del periodista Rafa León contra la congresista Cecilia Chacón. El presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, manifestó su intención de proceder al cese del presidente, vicepresidente y consejero de la Generalitat de Cataluña, por lo cual considera necesario convocar elecciones. Universitario Deportes se enfrentará al Garcilaso del Cusco, en esa ciudad, por el torneo de apertura de fútbol esta tarde. Daniel F., líder fundador de la banda de rock subterráneo Leucemia, es hoy en día uno de nuestros más destacados representantes del rock progresivo en el Perú. Lo más fuerte ha sido la música, la que llamaban el rock progresivo. Estos nombres de Pink Floyd, de Emerson, de Ricky Palmer, todo eso, comenzó a emocionarme de tal modo que ya no lo he dejado de escuchar hasta ahora. Y me sigue sorprendiendo. Cada vez que me preguntan qué mensaje le darías a los jóvenes, le digo, ninguno. Más bien, escuchen a los jóvenes, o sea, ellos son los que tienen los mejores mensajes. Daniel F., los peruanos que nos inspiran, están en Fuera de Serie, con Raúl Vargas. Todos los sábados a las 9 de la noche y domingos a la 1 de la tarde, por RPP TV. El otro plano en el que sí sería interesante ver si en efecto Alan García también ha mejorado, ha cambiado o ha insistido, es el plano internacional, ¿no es cierto? Porque hemos pasado a un periodo hipercrítico después de democracias que tampoco alcanzaron todos los objetivos. En América Latina estamos viviendo situaciones muy penosas y en eso el Perú hasta ahora va observando una política cautelosa, por lo menos, de comprometerse con tantos exabruptos y barbaridades. Pero lo real es que, vista las cosas en perspectiva, ¿cómo se imagina lo que tiene que hacerse en América Latina en los próximos 5 años? Quisiera recordar, querido Raúl, en el año 2010 propuse algo para América Latina y logramos crear, después de esa proposición, la Alianza del Pacífico, que es ahora uno de los referentes, una de las estrellas para Asia y para Europa. La Alianza del Pacífico, una integración hacia afuera. Esa fue mi propuesta y no para distribuirnos nuestros pequeños mercados con Chile y con Colombia. Yo creo que esto va andando y bien, no a la misma velocidad, pero es lo que mejor se presenta en América Latina, para atraer inversiones, tecnología, velocidad de producción y consumo. En este momento, y le regalo, porque usted es mi querido amigo de tantos años, una primicia de lo que estoy trabajando y consultando con gobiernos. Existe en el otro lado de América Latina, lo que se llamó el MERCOSUR, la Alianza Básica de Brasil y Argentina con Uruguay y Paraguay. Pero esta alianza es de viejo estilo. Se juntaron para decir, Argentina produce los tractores, Brasil produce los automóviles y nos vendemos entre nosotros. Y no le compramos al mundo nada para poder generar empleo dentro de nosotros. Este MERCOSUR, con ese modelo de desarrollo, dejó de ser posible. Y tiene que ser sustituido por algo que de pronto, pensándolo, le llamé la Alianza del Atlántico. La Alianza del Atlántico es una integración hacia afuera de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay para gravitar sobre Europa. Tienen una oportunidad de oro, y lo veo desde Europa. Europa está en una crisis de detención. Crece, pero crece 1%, 2%. Pero tiene una inmensa cantidad de capitales y de tecnología, de fábricas, que pueden ir a otro lado y que pueden comprar. Bueno, la Alianza del Atlántico es para gravitar sobre Europa, sobre el África que está, hay una que todavía no tiene gran inversión, y sobre el mundo árabe, que tiene una inmensa cantidad de capitales en sus bancos. Entonces, yo estoy seguro que si se creara la Alianza del Atlántico y trabajara como nosotros trabajamos frente a China, Japón, Asia con la Alianza del Pacífico, habríamos dado un paso fundamental para más adelante lograr tener una integración moderna de toda Sudamérica. Eso sería, creo, el camino, y creo que es una idea que mis amigos economistas y analistas deberían considerar. Indudablemente el tiempo nos está ganando, doctor García. ¿Usted se refiere a nuestro tiempo vital? No, no, eso no debiera usted preocuparle. No, ya desde que soy abuelo comienzo a pensar. No, no se adelante, porque si no, no podría volver a ser presidente. Bájese la edad. Segunda publicidad. Me van a pegar y lo van a acusar a ustedes de ser amigo mío. Ah, bueno, sí, es una acusación que pesa permanentemente. Así ocurre, pues yo tengo muy buenos amigos periodistas, y cuando a veces me van a entrevistar, me dicen, pero tengo que ser duro, porque si no me acusan de ser a tu favor. Sí. No, pues esas son costumbres de... No, lo que quería era un poco contrastar una vez más, bajo el supuesto de que efectivamente el doctor García continuara siendo opositor al presidente de la administración e irá construyendo una oposición, en el supuesto de que va a volver a ser candidato en general. ¿Cuál es la visión que tiene usted en este momento de esta enorme revolución, que es la del pensamiento, la de la construcción de ideas, la de asociaciones? Es decir, todo aquello que ha dado en llamarse, pues, el mundo digital y la revolución de los jóvenes, ¿no es cierto? Que en el fondo muchos de ellos son completamente fríos y distantes, no solo ante la política tradicional, sino también frente a que los objetivos en todos términos de desarrollo y de vida social no pasan necesariamente por el matiz político, digamos. Es verdad. Hay una hermosa frase que dice, teníamos respuestas para todo, pero nos cambiaron las preguntas. Y eso es lo que está ocurriendo en este momento. Todos estamos en crisis. El partido político, como se llame, está en crisis porque la gente no va a sus locales ni obedece al líder que es el que piensa por ellos. La gente tiende a pensar más por sí misma. La iglesia, la iglesia tiene miles de iglesias evangélicas y también incrédulos que ya no creen en la religión que están aislándola. Los medios de comunicación, ve usted los periódicos, cuánto venden respecto a lo que vendían antes. Y todas esas obras de este milagro maravilloso debían darle el premio Renovil al que inventó esto del internet y los teléfonos inteligentes que nos permiten estar en contacto directo con la noticia y entonces los muchachos ya no tienen, no escuchan radio, no ven televisión. Esa es la tendencia moderna de los jóvenes. Ni nos escuchan a nosotros, dos personas adultas que están hablando de temas. No insisten en compararse con mis años porque no le va a ir bien. Somos de la misma, somos de la misma. Es poco, es poco lo que nos separa y mucho lo que nos junta por afecto. Pero, esta revolución extraordinaria hace que la gente piense por sí misma. Yo creo que es una bendición. El mundo del futuro, como dijo Hegel, es el mundo de la libertad. Y la libertad es lo fundamental en la humanidad. Pero, el Estado tiene que digitalizarse. Los políticos tienen que digitalizarse porque siempre habrá quien deba administrar las cosas. Alcaldes, regidores, ministros. Tienen que ser digitales. No pueden seguir al viejo estilo del siglo XIX, como Churchill, hablando de cosas extrañas. Tenemos que ser muy veloces. Han pasado muchas cosas en el Perú, de todo tipo. Pero, efectivamente, también han habido momentos de intensidad y un dolor muy grande que uno se sorprende cuánto puede pesar una personalidad cultural, un creador, un artista, en el sentimiento de un país, en el orgullo, sentimiento, originalidad. Estamos hablando de Fernando de Cislo, cuyo fallecimiento hemos lamentado todos y que, efectivamente, ya es un ejemplo también de prolongación de tiempo y siempre vigente hasta el último minuto. En realidad, seguía con todas sus capacidades, inteligente, etcétera. Sí me gustaría que recordemos justamente su figura. Godí es una amistad tardía en mi vida porque él era, pues, el amigo de Mario Vargas Llosa. Entonces, yo lo miraba con lejanía y sospecha cuando tuve la ocasión de conocerlo y nos conocimos y nos quisimos entrañablemente. Y Godí era de decir cosas no solo políticamente en favor de mi candidatura, sino de libros que leíamos juntos. Y yo le decía, oye, pero tu amigo Vargas Llosa se va a enojar. Y él decía, yo no tengo jefes. Yo soy un hombre independiente. Pero entendí en Godí Cislo no solamente un pintor, un abstracto creador, sino un personaje renacentista, una especie de Leonardo da Vinci, al cual, a cuyo autorretrato además se parece, Godí, por su capacidad de lectura, de estar presente en los últimos temas permanentemente. Hasta en ciencia y tecnología. Pero lo primero, discutíamos mucho, yo era muy pro-chino por cosas de la historia china. Y él era muy pro-occidente sajón porque decía, pero ellos han inventado las máquinas, me decía. Y él amaba las máquinas hasta el último día condujo su automóvil a los 92 años con Lila de 96. Y ambos tenían muy claro lo que es la vida, ¿no? La vida es hasta un momento. Hay un momento para todo en la vida. Y sabían que hay un momento para morir. Y ese es un ejemplo maravilloso de los dos. Pero Godí es un vacío enorme en mi vida antes de conocerlo y ahora que se ha ido. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias doctor Alan García por esta conversación que por supuesto va a tener opiniones favorables y también... Como siempre. Para eso estamos los políticos y los periodistas. Gracias querido Raúl y gracias a Radioprogramas por invitarme. Gracias. Hacemos... No, nos despedimos ya. Nos vemos. Viene Diálogos de Fe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!